Ya estamos de vuelta en esta edición de Cable Noticias, como siempre en Canal 12, en Chile FM y tal cual anunció nuestro conductor central, Iván Urrutia. Ya se encuentra aquí en los estudios, el jefe de incendios de la provincia de San Antonio de la CONAF, Patricio Vallares. ¿Qué tal Patricio? Bienvenido a nuestro programa. Muy buenas tardes, bueno, gracias por la invitación y aquí gustoso siempre para hablar de materia de incendios forestales. Bueno, hablando de materia de incendios forestales, se viene ya la temporada más fuerte, por decirlo de alguna manera, o el lapso donde se produce la mayor cantidad de incendios, ¿cómo se están ustedes preparando para esa contingencia de este verano? Bueno, efectivamente nosotros en la provincia de San Antonio podemos, la comunidad en definitiva puede quedarse tranquila, porque nuestra institución ha hecho el máximo esfuerzo, así con otras instituciones, organismos privados, empresas forestales en nuestro país. Pero acá en la provincia ya cinco brigadas operativas, una de ellas brigada de agua, ¿cierto? Nuestro equipo técnico, nuestras cuadrillas de prevención de incendios forestales con un equipo altamente capacitado en materia de la investigación y determinación de las causas de los incendios forestales. Por otra parte, las torres de observación de incendios forestales, una central de coordinación que trabaja las 24 horas y por lo demás también, ya por cuarto, quinto año consecutivo, un helicóptero con base acá en la comuna de Santo Domingo para la provincia. ¿Permanente? Correcto. Un helicóptero que tiene una permanencia acá en nuestra provincia para dar, ¿cierto?, la seguridad en el combate a incendios forestales y por supuesto que el arribo oportuno, agresivo por parte de las operaciones aéreas, ¿cierto? Y por supuesto que el personal terrestre, Luis. ¿Y cómo está el tema de incendios forestales a estas alturas del año? Bueno, la estadística nos mantiene un poco tranquilos, pero no podemos bajar la guardia. 28 incendios forestales hasta este minuto con una afectación de alrededor de 170 hectáreas. Esto se traduce, digamos, en un 78% menos de incendios forestales respecto al promedio de cinco años. Eso nos mantiene un poco tranquilos y nos hace, obviamente, seguir actuando de la manera en la que estamos haciendo. Se han hecho inversiones importantes, ¿cierto? Nuestro director ejecutivo, nuestro director regional también lo ha anunciado, ¿cierto?, con el lanzamiento de la campaña en Villa del Mar, ¿cierto?, con distintas aeronaves, aeronaves aerotanker, helicópteros de gran capacidad, digo, y por supuesto que el resto de la operación aérea que se mantiene con base en Rodelillo y Torquema, Luis. Sí, ustedes, antes de iniciar, ¿no es cierto?, el verano, hacen una campaña para contratar combatientes. ¿Cómo estuvo este año? ¿Pudieron llenar todas las plazas? Sí, mire, debemos estar contentos, digamos, de la buena recepción que ha habido por parte de la comunidad de San Antonina, ¿cierto?, desde Algarrobo hasta la Comunidad de Santo Domingo. Numerosas personas se acercaron ya, hay puestos de trabajo, pero sin lugar a duda podemos seguir llamando a trabajar con nosotros en la Corporación Nacional Forestal durante la época de verano, ya es un trabajo temporal con un sueldo, pero las plazas, los cubos, se han llenado satisfactoriamente, sin embargo hay ciertas personas que se retiran por distintos motivos, sin embargo las listas corren, así es que por eso la invitación aún permanece. Claro. Bueno, ¿cuáles son, me imagino, ustedes hacen un catástrofe de los focos más complicados y peligrosos en cada lugar de la provincia? ¿Han determinado ustedes esos focos? Por supuesto. Nuestro equipo de prevención de incendios forestales durante el invierno realizó un trabajo ardo junto con un equipo de Valparaíso, Viña del Mar, donde se establecieron los puntos críticos. Eso se traduce en dos informes, digamos, de importancia, uno que son las horas de mitigación de incendios forestales para las distintas comunas de la provincia de San Antonio, y por otra parte, ¿cierto?, otros diagnósticos que vienen a, básicamente, planes de protección de incendios forestales para algunas comunas, dentro de ellas San Antonio, Santo Domingo, Algarrobo, luego continuaremos con las próximas, y lo más importante, Luis, es que acá se ha realizado un trabajo también de elaboración de diagnósticos para ciertos sectores determinados, por ejemplo algunos condominios, en el sector Los Gallardos, en fin, donde hemos trabajado con la comunidad y donde hay, por supuesto, que unas y más tareas por realizar con la comunidad en conjunto. Bueno, ustedes mañana van a hacer también una campaña, sobre todo previendo que viene la fiesta de fin de año donde también un poco se producen algunos temas relacionados con incendios forestales. Sí, mire, ahí en conjunto con el municipio de Santo Domingo, con la delegación provincial, coordinados con la delegación provincial, la verdad que es muy estrecha esa relación, así como también el municipio, ya lo decía, carabineros de Chile, importantísima la tarea que están realizando junto a nosotros, la Asociación de Agricultores de la provincia de San Antonio, Luis, que está codo a codo trabajando con nosotros en materia preventiva y también operativa en el ámbito del aporte que ellos puedan realizar. Mañana vamos a estar en un punto realizando una campaña en terreno donde vamos a llamar principalmente a la población en estas fiestas de fin de año a la no utilización de los globos de los deseos, por ejemplo. A no realizar fuego en aquellas áreas que no estén habilitadas, para eso los asados, prohibir, ojalá, restringir el uso del fuego para los asados en aquellos lugares abiertos, sobre todo en lugares donde haya mucho pastizal, matorrales, vegetación en definitiva, que pueda verse involucrada en un incendio forestal. Y por otra parte, aquellas personas que nos vienen a visitar, de Santiago u otros lugares de nuestro país, ser cuidadosos en el uso de las galleteras o soldaduras para aquellas construcciones, sobre todo en las parcelaciones acá de nuestra provincia de Luis. Bueno, Patricio, muchas gracias por haber venido. Quizás nos quieras decir algo finalmente al concluir la entrevista. No, primero agradecer y a la comunidad de San Antonio, por favor, ayudarnos a prevenir los incendios forestales, pequeñas acciones que nos pueden ayudar a evitar el daño de los flagelos de los incendios forestales y, por supuesto, denunciar a quienes se han sorprendido realizando incendios forestales, al 133, al 134 de la Policía de Investigaciones, y ante un aviso o, digamos, detección de un incendio forestal, inmediatamente avisar al 130 de CONAF y al 132 de Bomberos de Chile. Muy bien, Patricio, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted, pues. Después hemos conversado, sí, con el jefe de manejo de incendios de la CONAF, Patricio Belladares, en esta edición de Cable Noticias. Una pausa y ya seguimos con más.